Una charla sobre una introducción a la genealogía de familias suizas, valesanas, de familias que emigraron y se erradicaron acá en la colonia, San Jerónimo, Rafaela, Esperanza, Frank. La idea es, con algunos tips de cómo empezar uno a investigar, a rastrear de nuestros antepasados. Yo hace ya varios años que estoy dedicado a esto, unos 7 años, empecé así como por curiosidad, investigar, primero empezar por acá, en esta zona, a veces hay mucha información que se pierde, y a veces es eso, a veces lo que uno se le complica y no sabe cómo empezar. A veces tiene un abuelo, un padre, y sabe muy poco, y hay muchos datos que se pierden. La gente grande antes no hablaban mucho de estos temas, por eso se perdía. Entonces, se va a enfocar en eso, cómo partir, digamos, de pequeños datos, a rastrear todos nuestros orígenes, por medio de actos de funciones, matrimonios, nacimientos en las iglesias, que antes de que esté registro civil estaba toda la información en las iglesias. Y, bueno, después, si uno investiga un poco más y se anima, bueno, en Suiza, toda la parte anterior de la época de inmigración. La mayor parte, hasta te digo que fue para mí más fácil conseguir información allá en Suiza, que acá, porque acá se perdió mucho, o había muchos datos que capaz en los cementerios no eran muy válidos, capaz que años en Suiza no concordaban con los datos que hay acá. Pero, bueno, a mí, en todos estos años me ayudaron muchos investigadores y después, bueno, sacerdotes de las parroquias dentro del Cantón del Valis, que es donde yo hice toda la investigación de todas estas familias suizas. Empecé investigando toda mi ramba, de ambas partes, parte de mi papá, de mi mamá, y, digamos, como que quería dar un término ahí, y me fui un poco más por las ramas, cada vez más, porque le fui encontrando cada vez más pasión, más datos. Y, bueno, después empecé a investigar otras familias. Yo hice ya unos años un grupo que se llama Familias Suizas Valesanas en Facebook, y ahí hay mucha gente que comparte anécdotas, fotos, información, o a veces que piden datos que les interesan, que no saben cómo empezar, y que a veces no es fácil, yo no tengo otro trabajo, y como que no le puedo contestar a todo, y, viste, uno trata de hacerlo lo mejor posible. Ale, ¿por dónde arranca una persona que tiene el interés, la necesidad de buscar, a lo mejor, en la historia de su pasado, aquellos primeros inmigrantes que son parte de la familia, o no? Porque, bueno, en esto de entramar las familias y las ramas, por ahí también nos encontramos con que van para un lado, van para el otro, nos encontramos con que por ahí los que pensábamos que no eran familiares. Sí, es un poco lindo, porque a veces es como un trabajo de hormiga, te venís un poco loco, porque hay mucha información, muchos datos, me he quedado horas en la madrugada, de principio, después, bueno, hay un tiempo que uno deja, que se cansa, porque la cabeza, viste, sentís que te va a explotar, pero después con el tiempo, bueno, yo en el 2014 me fui a Suiza, y, bueno, allá, después de tanta investigación, lo importante fue conocer todos esos lugares, la gente que me ayudó, los pueblos, es una experiencia muy linda, y aparte que me traje mucha información de mi parte y de todas las familias que vinieron acá, en la zona, y aparte un montón de historias que familias actuales no saben de esa época de emigración, que es increíble. ¿Qué no hay que tirar cuando uno se encuentra con estos documentos viejos en un baúl que a lo mejor se heredaron y se pasaron de generación en generación en familias del campo, de la zona, de nuestra zona? ¿Qué es lo que hay que guardar? Y las fotos, las fotos son muy importantes, y lo importante también es el tema de los nombres, tratar de preguntar a esa gente grande quiénes son en las fotos, porque uno tiene esas fotos pero no sabés quién son, entonces tenés que empezar a investigar, eso es un tema. Y todo tipo de documentos, todo relacionado a la embarcación, a dónde se radicaban, todo eso ayuda para empezar a investigar, y aparte que son datos históricos. Yo estoy en contacto con, aparte de las parroquias o investigadores en Suiza, que son los que me ayudan, que yo también a veces le paso información a ellos, es con el registro cantonal de Sion, que es la capital del Valis, que ahí tienen toda una base de datos de todos los registros. Y también tengo una base de datos bastante grande, de todo este tipo de familias, de fotografía, y después de los que emigraron, todas las fechas y en qué barcos emigraron. Por eso hay mucha gente que me pregunta de dónde lo saco o que quieren saber. ¿Internet ayuda hoy por hoy? Sí, sí, sí. Hay muchos libros que hace 20, 30 años que ayudan, pero ahora es mucho más fácil el tema de investigar. Hay muchas páginas, sitios de genealogía, como FamilyServe, Geneanet, que ayudan, porque se va conectando con todas otras personas que estudian todo esto en el mundo. Y la verdad que sí, eso es importante. Pero bueno, hay que tener paciencia para este tipo de cosas, hay que tener paciencia, no queda otra. ¿Y uno lo puede hacer de manera particular o necesita siempre del asesoramiento de alguien que esté en el tema? Mirá, yo no estudié nada, fui a algunas charlas, por ejemplo, en Rosario o acá en la zona, pero eso es como una pasión que va surgiendo de a poco y es más interés y te vas indagando y vas averiguando y vas escribiendo. Y asimismo yo tampoco estudié idioma, aparte que sí, un poco en San Jerónimo había estudiado alemán, pero después yo, los contactos que tenía que estar allá en Suiza, tenía que escribir o en francés o en alemán, que es el idioma que se habla allá. Entonces, viste, usaba mucho algunos traductores y con el tiempo fui conociendo un poco más del tema. Ale, pensaba en esto, ¿no? ¿Con qué objetivo la gente que lo hace, que busca, qué interés, qué lo motiva? Por ahí a lo mejor algunos piensan, bueno, encuentro algún pariente, puedo viajar a este lugar. ¿O está esa cuestión de la emoción de encontrarse con el lugar donde vivieron los antepasados? Sí, viste, esto es bastante personal, todo lo que uno puede llegar a sentir. Pero sí, viste, todas esas historias de cuando vinieron, por qué esas emociones, por qué estaban tan mal, todo lo que pasaron en el viaje, lo que vivieron allá, el desprenderse de todo, a su familia, el de no saber nunca más nada. Fue algo muy difícil para ellos. Entonces, como que uno quiere investigar todo lo que sufrieron y devolverle de alguna forma todo lo que hicieron por nosotros, que hoy estamos acá nosotros los descendientes. Coincidentemente, este año es el año de los 160 años de la colonia San Carlos. Durante todo el 2018 oímos hablar, ¿no?, en el marco de los 160 años, que se hace esto, que se hace lo otro. Pero, ¿realmente nuestros orígenes en esta población de San Carlos impactan? ¿La historia como la conocemos es tal cual como nos contaron en la escuela o no? Sí, sí, viste, yo siempre digo que yo, por ejemplo, hace muy pocos años me empezó a gustar todo esto de la historia. Yo era un desastre en historia. Yo, es más, me había llevado a rendir. Pero por lo que nos enseñaron, sí, hay muchas cosas que sí. Aparte que hay cosas que dan muy por arriba, mucha información. Pero yo creo que después, cuando pasan los años después de la escuela, a uno le entra el mayor interés de todo esto.